Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con apariencia de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área. Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911. Las mujeres ya no lloran, las mujeres pa' tuyo. Perdón, yo cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción. Tanto que te lo das de campeón, y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. No, sorry, baby, hace rato que yo, baby, toca ese gato. Una loba como yo no está pa' no a to'o. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualidad que tú. Esto es pa' que te mortifique, me astique, trague, trague, me astique. Te me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena. Tienes nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tienes nombre de personas buenas, claramente no ves como suena. Tienes nombre de personas buenas. Y una lava como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualidad que tú. Ya está, chao. DJ Escudero.